Después de cuatro días de pedaleo por los ocho municipios de la provincia, además del macizo montañoso de Escambray, con la participación de casi 100 atletas en representación de los equipos nacionales de pista y ruta, Femenino, Centro Técnico de Sin Fuegos y la Academia Territorial, finalizó la sexta vuelta ciclística sin foguera Reyníes Jiménez en Memoria. En la clasificación general sobresalieron el artemiseño Joan Fernández y Estefanny Aguilar, miembro del equipo nacional de pista. En tanto, el tenitario Andy Díaz, del Centro Técnico de la Perla del Sur, ganó la segunda etapa y por ende el premio de montaña. Cuando llegamos a Lomo me sentí en buenas condiciones y pude ganar la etapa y la montaña. Yo pienso que esto es un ensayo para la realización de una etapa, inclusive de la contrarreloj aquí en Cien Fuegos del Clásico Nacional de Ruta 2020. Especial, todo bien organizado, todo como es, el hospedaje de primera, mejor no puede quedar. Las vueltas ciclísticas a Cien Fuegos y San Espíritu siempre por esta fecha son claves en la preparación de los atletas para el Clásico Cubano. Por eso, cada día hay más interés en estos centámenes y cifras de concursantes. Desde Cien Fuegos, para el Noticiero Nacional Deportivo, Primitivo González.